Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Pájara del Alma, con este video explicaremos nuevamente un tema muy serio y que debe tratarse como tal, los derechos de autor, para así evitar que se metan en problemas debido a niños mentirosos, berrinchudos e ignorantes, que no contribuyen en nada, no quieren obtener los permisos, no quieren aprender edición y les da flojera buscar contenido libre de derechos de autor. Porque sí existen, y que para colmo se creen críticos o una especie de justicieros. Si ellos te han confundido, no te preocupes, aquí te damos verdadera información que puedes comprobar fácilmente, solo debes quitarte la venda del odio y la flojera, ¿vale? Evítense problemas en YouTube y hagan crecer su canal de manera correcta. Pues empecemos. ¿Qué es el uso justo, mejor conocido como Fair Use? En la descripción verás la página de YouTube que explica este tema mucho más extensamente. Pero aquí te va un resumen. El Fair Use es tomar contenido original de terceros para poder crear contenido totalmente nuevo. Es como si tomaras la receta de un pastel y le agregas nuevos ingredientes compartiéndolo en redes sociales. Sin embargo, plataformas como YouTube deben tomar en cuenta muchos puntos para que empresas y creadores trabajen a gusto dándoles el derecho de reclamar su contenido original. Y todavía su sistema aún tiene fallas, pero bueno. Ahora les mostraremos cómo funciona más claramente esta jerarquía. Empezamos por la parte izquierda. Empresas y creadores independientes en YouTube. Tenemos como ejemplo a SEGA, Nintendo y proyectos independientes como Undertale, Cuphead, Bendy and Tain Machine, Finance Freddy's y Yandere Simulator. Hay que mencionar que para estar en este lugarcito tienes que invertir dinero, ¿ok? Pues bueno, seguimos con las condiciones para que otras empresas obtengan el permiso. Con SEGA debes mostrarles un proyecto que los convenza. Pagar los derechos correspondientes. Con Nintendo. Si Nintendo no busca hacer trato, no le interesa. Con proyectos independientes. Tienes que mostrarles un proyecto que los convenza. Y pagar los derechos correspondientes. Vuelvo a repetir. Si tú eres una empresa, tienes que hacer esto. Si no lo eres y eres una persona común y corriente, estas son las condiciones para que personas como tú o como yo obtengan el permiso. Y pues básicamente es todo el fandom, ¿ok? En el caso de SEGA, la empresa da los derechos a todo tipo de proyectos hasta donde ella le parezca. O sea que si mañana SEGA dice que no va a permitir animaciones de ningún tipo, de Sonic, puede hacerlo. ¿Ok? Es un ejemplo. En el caso de Nintendo, Nintendo no permite fan games, o sea, juegos creados por fans, gameplays y uso de su contenido hasta que llenen ciertos papeles. Papeles que ya hemos mencionado y que al parecer van a desaparecer en enero. Parodias en general y fanarts sí los permite. ¿Ok? En caso de proyectos independientes, los creadores independientes dan los derechos a todo tipo de proyectos hasta donde ellos les parezca. O sea, lo mismo que les mencioné, o sea, si mañana el creador de, este, ¿qué quieren? Los creadores de Cuphead dicen que ya no pueden hacer nada, ninguna animación de Cuphead o cómics, están en su derecho. Pero mientras no lo digan y no lo ejerzan, pues uno puede hacer lo que quiera porque ellos dan el permiso al fandom. ¿Ok? Seguimos. En el caso de Sega, pues son muñecos, chamarras, adornos, música, dibujos, pinturas, cómics, animaciones, críticas, videojuegos, gameplays, etc. Un gran ejemplo de eso, pues sería, este, Sonic Mania. ¿Ok? Donde ahí, pues, este, se contrataron a los fans para hacer ese juego. Así es de accesible Sega. ¿Ok? En el caso de Nintendo, en su mayoría permite solo fanarts, música, parodias, animaciones y críticas que no tomen su contenido. Así que, cuidado con tomar, aunque sea las canciones o los efectos de sonido de Nintendo, ¿eh? Porque, hasta enero, hasta enero la van a poder tomar. Seguimos con los proyectos independientes. Ellos aceptan todo tipo de proyectos, lo que tu imaginación te permita. Casi, casi como Sega, ¿se dan cuenta? Este, seguimos con, pues, obviamente, personas que conoces y que tienen permiso de reclamar su contenido. Recordemos que esta es la jerarquía de YouTube, ¿ok? Son Idol Nia, Ángel de la Verdad, Sasso Studios, Discontinue Channel, Sonic Parados y Video Game Rape Battles. Solo por mencionar algunos, ¿ok? Porque son muchos los fans que ganan dinero y que no permiten que se les robe su contenido. ¿Ok? Ellos tienen el derecho de hacerlo. Seguimos con Nintendo. Aquí podemos ver canales como Espero que te esté quedando claro. En el caso de proyectos independientes, conoces a Todos y cada uno de estos canales hacen contenido totalmente diferente. Por ejemplo, Lore Chirik se dedica a hacer figuritas. De, pues, de varios, de varios videojuegos o de lo que se le ocurra o le paguen. Este, Misa Sinfonía se dedica a hacer rap. SMG4 se dedica a hacer parodias con el juego 64 de Mario Bros. A Walkin' Melons, que ella, más que hacer animaciones, se dedica a hacer speedpines. Y, pues, usa los personajes que la gente le pide también. Y, aún así, lucra con ello. Espero que con esta tabla te haya quedado muy claro que esta jerarquía es para contribuir hasta cierto punto. ¿Ok? Más clara no puede estar, chavos. Pero, bueno, aquí les dejo a Riderik para que les siga explicando un poquito más sobre este tema. ¿Ok? Puedes notar que empresas y creadores independientes tienen sus reglas que difieren mucho. Súmale al país donde vives porque también las reglas cambian y es ahí donde YouTube ya no se mete si la demanda es directa. Ahora, pasemos a los creadores que basan su contenido del contenido original de empresas y creadores independientes. Tienen hasta cierto punto permiso, así como derecho a reclamar su propio contenido. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque, en primer lugar, no se les considera una amenaza económica. Son personas comunes. Sin embargo, su contenido ayuda tanto a empresas como a autores independientes a hacerse más populares. Como es el caso de Bowsett, donde Nintendo reportó algunas utilidades, cosa que no se ve muy seguido. Y porque se basan en el contenido original para hacer sus trabajos 100% suyos. O sea, que lo hicieron con sus propias manitas. Si quieres ser parte de esta jerarquía, entiende que debes estudiar, mínimo, edición de audio, de video y las normas de YouTube para que sepas que puedes y no puedes hacer. Practica hasta donde puedas con total honestidad sobre cada trabajo que entregues, cualquiera que este sea. Sobre las críticas, debes saber que YouTube las prohibió de manera rotunda quedando muy pocos críticos, pues deben hacer papeleos y formatos para que su trabajo no sea censurado, así como una excelente presentación. Te dejo en la descripción verdaderos críticos para que distingas la calidad y sigas su buen ejemplo. Recuerda que esto es para que te evites problemas entregando buenos trabajos con honestidad, porque el salseo no vuelve a todos famosos. YouTube es una plataforma muy grande como para elegir lo que quieras ver. Puedes ver a gente muy profesional en lo que hace, gente que ahí la lleva, o principiantes. Si por tu morbo ves cosas que se supone que no te gustan, no andes escribiendo quejas y berrinches en la caja de comentarios. A nadie le ayuda eso y se nota que tristemente quieres solo llamar la atención. Entiende. Cada canal de YouTube es una casita, en cada una hay reglas y protegen el contenido que tienen. Si no las quieres respetar, no te sorprenda cuando te corran de esta o te reclamen derechos de autor. También recuerda que YouTube es el mero jefe y puede hacer lo que quiera con su plataforma. Es una realidad. Si no estás atento a sus normas, así tengas un millón de suscriptores, arriesgas tu canal. Sinceramente esperamos que antes de comentar en este video te hayas tomado la molestia de poner atención y no repetir mentiras como el Ferius me protege o no hay reglas en internet o a fulanito y a sutanita no le pasa nada, por lo tanto lo que dices no es cierto. Como dije, los derechos de autor y las normas de YouTube son temas tan serios que ya varios dejaron de crear contenido. Muy pocos cambiaron su formato y unos cuantos sobreviven a través de plataformas como Patreon. Incluso aunque no quieras ganar dinero, te censuran. Así que tienes dos opciones. Te la puedes pasar haciendo berrinches de que YouTube ya no es como antes o te pones las pilas para trabajar con lo poco que te permite la plataforma. ¿Se dieron cuenta que no necesité usar imágenes que no me pertenecen en este video ni dije groserías y usé música libre de derechos de autor? Así se predica con el ejemplo. Eso es todo. Hasta la próxima. Yo sigo trabajando y ustedes sigan sin ver Televisa. Bye, bye.